Hola chicos, ¿cómo andan? Nos volvemos a encontrar. Bueno, ¿y saben qué? Seguimos en el mes de Don Bosco, agosto. ¿Se acuerdan del cumpleaños? 16, 16 de agosto. Bueno, a nadie le gusta que se olviden del cumpleaños, ¿no? Miren, hoy quiero contarles un poquito de la infancia de Don Bosco, de cuando Don Bosco era chiquito, más o menos de la edad de ustedes, un poquito más grande. Cuando él era muy grande, un papa, el papa Pío IX, el papa es el jefe de toda nuestra iglesia, ¿no? De todos los que queremos y amamos mucho a Jesús y lo seguimos, seguimos sus enseñanzas. Ese es el papa. Bueno, pero en aquellos tiempos el papa no era Francisco como es ahora, sino que era el papa Pío IX. El papa Pío IX le dijo a Don Bosco, mira Don Bosco, vos tenés que escribir todas las obras que hiciste en tu vida para que cuando vos ya no estés acá, los que te continúen sepan cómo hacer, cómo solucionar las dificultades. Y entonces Don Bosco no tenía muchas ganas porque Don Bosco hacía muchas cosas, era un hombre de acción, pero le parecía que sentarse a escribir no era lo suyo. Pero, obedeciendo al papa Pío IX, se sentó y escribió las memorias del oratorio de San Francisco de Sales. Él no dijo mis memorias. Él no quería hacerse famoso o que su vida fuera algo popular para todo el mundo. Es más, al principio pidió que esas memorias no las publicaran. Porque no quería él mandarse la parte, hacerse el importante, sino que lo único que quería era que todos los que íbamos a estar enseñando y dedicando nuestra vida a los jóvenes y a los niños como él, cuando nos enfrentáramos a los mismos problemas que él había tenido, supiéramos cómo resolverlos. Y así que escribió estas memorias del oratorio. ¿Por qué siempre hablamos de oratorio cuando hablamos de Don Bosco? El oratorio viene, parece, si ustedes lo escuchan un poquito, oratorio, viene de oración. Pero no era solamente un lugar y un momento para orar, sino que Don Bosco decía que a los chicos hay que darles diversión. Oración y diversión. Enseñarles y a la vez jugar con ellos, disfrutar con ellos. Por eso la idea de Don Bosco, la primera idea de Don Bosco, siempre fue el oratorio. Un lugar para que los chicos jugaran, comieran, fueran escuchados, aprendieran, se divirtieran. Los colegios, como el nuestro, como Nuestra Señora de los Remedios, vino mucho tiempo después. Bueno, Don Bosco escribe estas memorias del oratorio San Francisco de Sales. Y yo hoy, adapté un poquito el idioma para que ustedes lo puedan entender, les armé un video donde él mismo cuenta cosas de su infancia. Un poco para que vean que Don Bosco era un nene como ustedes, como fui yo hace tiempo, cuando era chiquita. No era un chico que había bajado de una nave extraterrestre. Era un chico como todos nosotros, pero que decidió dedicar su vida a los nenes y a los jóvenes, a los que más necesitaban, a los más pobres, a los que nadie quería, a los que terminaban siendo ladrones porque nadie los ayudaba. Entonces, esto es lo que les quiero contar. Y vamos así a empezar a conocer un poquito más a Don Bosco. ¿Por qué hay tanta gente que lo quiere tanto a Don Bosco y lo quiere imitar? Bueno, ustedes ahora se van a poder ir enterando poquito a poco. Así que, les los invito a ver el video. Yo les voy a pasar el link por un PDF. Y, bueno, espero que lo disfruten. No es un gran video. Costó mucho encontrar las imágenes para que ustedes entendieran un poquito lo que Don Bosco mismo nos iba a contar de su niñez. Bueno, les mando un beso enorme y a seguir cuidándose. Y no se olviden de rezar. Que rezar es charlar con Jesucito. Contarle todo. Lo bueno, lo malo, lo que nos alegra, lo que nos pone mal humor. Y no se olvidarse también de ayudar en casa. Porque juntos todo es más fácil y todo es más lindo. ¿Sí? ¡Besos! Los quiero mucho. Dentro de poco nos veré. O si Dios quiere. ¡Besos!